¿Qué es el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México? Te obliga a no hacer los experimentos con gaseosa. En la oposición tú puedes plantear una moción pidiendo lo que sea y como no se sabe si sería bueno o malo, no hay resultado. Añora bastante de discreción, de pasar más discreto por los sitios, de esa posibilidad de confundirte más con el paisaje. Con quien juegue, celebraré los goles del Córdoba porque en Córdoba somos huérfanos de ese equipo grande que nos gustaría todos tener, pero todos tenemos el corazón blanco y verde. Veo muy poco la televisión, muy poco, cada vez la veo menos. Además ya he llegado a un acuerdo en casa de aprovechar ese tiempo para hablar con la familia. A mí no me gusta ese tipo de prensa. Creo que además es un subproducto que está deteriorando también incluso la imagen de los periodistas. He tenido un grupo político que ha dicho que no lo ve claro y bueno, vamos a intentar que lo vean claro y que estén de acuerdo. Y si no, desde luego yo no quiero que haya ninguna polémica en la ciudad de Córdoba en torno a la memoria de Ruiz de José. Volví a leer este verano 100 años de soledad que es un... creo que de vez en cuando hay que volver a esos clásicos recientes, pero un clásico ya. No es incompatible hacer política con el corazón y con la cabeza. Creo que las dos cosas son compatibles. Muchas veces no estoy de acuerdo con lo que dice la dirección del PP, pero siempre estoy de acuerdo con lo que acuerda la dirección del PP. Cuando mayoritariamente el resto de compañeros adoptan una solución, aunque no sea la que a mí me gusta más, la defiendo porque creo que he formado parte de un proyecto y no soy un radical libre que puede decir o puede hacer lo que quiera. Es un hombre muy pragmático, muy nada sectario y que al final funciona por misiones. Si tuviera que dar un rasgo que él entiende que es un valor para él, daría dos. Uno la fuerza de voluntad y otro la independencia. Y para mí son dos rasgos que me gustan en un dirigente. Creo que en este momento lo que está haciendo todo lo posible porque haya una solución que dé estabilidad a España. Si nos llegan a rescatar, que insisto en lo que decía antes, creo que es una posibilidad más, pero no un hecho, lo que hará falta es capacidad de gobierno. Y en este momento la hay y hay una mayoría suficiente para sustentar ese gobierno.